Mientras el procurador mexiquense aseguró que el Estado de México no es la primera entidad en secuestros, el consultor Carlos Cehuane alertó que México tiene una década siendo el número uno en este delito. En secuestro, igualmente no somos la primera entidad federativa, también vamos abajo, estamos cerca de la posición séptima en relación al delito de secuestro. Si sumamos las cantidades de secuestro que se han atendido en el Estado de México por ambas instancias, que por supuesto trabajamos de cualquier manera, de manera coordinada, resulta que estamos prácticamente en los mismos términos que con relación al año pasado. Durante un encuentro con empresarios de la Coparmex Metropolitano, el procurador fue cuestionado sobre la situación de inseguridad que prevalece en el municipio de Atizapán y en la entidad. Por lo que hace Atizapán, le puedo comentar que en delitos de alto impacto llevamos una disminución con relación al año pasado de 4.26%. Tenemos en Atizapán el problema que tiene que ver con la parte de robo de vehículo con violencia, de robo de vehículo en términos generales, también el robo al transporte público de pasajeros. Hemos tenido alguna preocupación en lo que se refiere a homicidio. Esto en la parte alta de Atizapán, esta preocupación deriva de, digamos, el conflicto que se ha dado entre ciertos grupos delictivos por las narcotienditas y por alinear a los puntos de venta de drogas, cosa que se ha venido atendiendo. En el caso de secuestro, tenemos un secuestro arriba. En el caso de Atizapán se ha logrado, desde cierto punto de vista, contener el delito de secuestro aquí. El funcionario estatal anunció que trabajan en la transición de Procuraduría a Fiscalía y destacó el nuevo programa de órdenes de aprehensión en línea. Tenemos un juzgado especializado para pedir órdenes de aprehensión en línea, vía electrónica. Ojo, ya teníamos órdenes de cateo en línea que facilitan mucho las cosas. Eso lo tiene la Federación y otras entidades. Nosotros tenemos órdenes de aprehensión en línea. Nos están resolviendo en tres, cuatro horas sobre la petición de una orden de aprehensión, sin colapsar audiencias en salas de audiencia de tribunales. El presidente de Coparmex Metropolitano, Arturo Beteta del Río, reiteró la exigencia del sector empresarial en materia de seguridad. Informo para Reporte Noticias, Maribel Guzmán.